De las 12 personas han apelado, en el día de ayer apelaron, fue la audiencia, fue la parte, son 12 abogados que tenían que sustentar, más nosotros los 5 abogados que llevamos, representamos la parte querellante, más la fiscal, así que hasta las 3 y media de la tarde fuimos a ese tipo de audiencia. Sin embargo, muy importante lo que quedó en el ambiente porque nosotros al momento de hacer uso de nuestro derecho como querellante y representante legal de las víctimas, de varias víctimas ahí, tuvimos la capacidad de hacer nuestro enfoque y criterio basado en los principios que no puede haber una justicia selectiva, que porque uno es empresario, tiene que tener una medida cautelar diferente al otro, porque yo soy empresario, puedo, tengo la necesidad de salir fuera del país por situaciones que usted y yo sabemos y el pueblo panameño que aquí ha sido el subterfugio de más de 4 sinvergüenzas en este país que han utilizado la justicia. Y cada vez que hay un llamamiento o una citación a un tribunal, se enferman, ya eso es común y corriente, han utilizado la justicia en este país de esa manera y yo creo que nosotros pedimos con toda la fortaleza de la ley a los magistrados que se determinara y que fuera la medida, todo por igual, porque todos los imputados en este caso tienen responsabilidad y aquí no podemos ver la justicia selectiva que tanto los que fueron imputados se les tiene que tomar en consideración cuando fueron los causantes de esas más de 30, más de 40 víctimas que hay, que no han sido y que fueron afectadas tanto en el edificio y en los edificios que están en el entorno. Entonces aquí no fue un daño solamente, fue daño físico, fue daño psicológico, fue daño de materiales, una serie de afectaciones que no ha sido ni la promotora, ha tenido la delicadeza de darle la oportunidad ni los bancos, aquellos propietarios le han seguido cobrando, lo han seguido, que hizo la promotora cambió el sistema de gas por el sistema eléctrico, les impuso la necesidad que tenía porque como ellos manejaban el 50% de los propietarios, aprobaron ilegalmente un cambio del sistema de gas al sistema de luz eléctrica y ha sido un desastre en esto, pero yo creo que vamos a sentar un precedente aquí, porque lo primero que hemos podido lograr es quitar del frente que la decisión de los bomberos no es la definitiva, ya en el día de ayer se determinó y la fiscal ha establecido que hay un punto importante y el punto importante es que el informe de los bomberos no es determinante sino del que designó el Ministerio Público que era la Universidad Tecnológica y la Universidad Nacional, así que definitivamente basado en eso la fiscal ha llamado a imputación de cargo a 12 personas y quedó establecido ayer que vamos por los empresarios, los empresarios que son responsables porque solamente estamos los mandos medios, ahora vamos con los empresarios, tanto el empresario de la constructora, el empresario del sistema de alarma, el empresario de la promotora y el empresario de la administración, todo eso es un complot que tienen los empresarios en este país y que siempre los bomberos se refieren específicamente y que es lo que nosotros determinamos los abogados aquí que siempre queda condenado el hijo de la cocinera, yo creo que en este caso va a cambiar, se va a sentar un precedente y quiero anunciar que hay una sinvergüenzura en los bomberos, que hay un bombero que no es formalmente contratado sino que le hicieron un contrato por 13 mil balboas para que teniendo el departamento de Dinazepi especialista contrataron un bombero que es voluntario para que llevara la investigación por parte de los bomberos, en ese caso ese bombero que es voluntario tiene una charla, una conferencia que va a presentar a los Estados Unidos y yo creo que va a tomar y va a tomar que el caso como si hubiese sido determinante influyendo en el caso nuestro acá que es el problema fue una estufa cuando se ha determinado para la justicia panameña hasta ahora que es la tubería que fue perforada, ¿por qué fue perforada la tubería? porque no cambiaron la línea de la tubería fuera del orden que estaba establecido en los planos aprobados por el municipio y por los bomberos y nosotros en el día de ayer íbamos a seguir solicitando que se incluya el municipio que se incluya a los bomberos porque son tan responsables inclusive a la tropigás porque todas estas empresas tienen responsabilidades primero el municipio por aprobar los planos y permitir que cambien, utilicen y eso es lo que viene pasando en este país, por ahorrar dinero, por la sinvergüenzura cambian las líneas de a dónde tienen que ir y que están aprobadas los planos los bomberos con el permiso de ocupación y tropigás porque tropigás es responsable de verificar cada cierto tiempo el uso del gas en los edificios y ellos llevan el promedio entonces yo creo que aquí no solamente es responsabilidad de la constructora de la empresa que tiene que ver con el sistema de alarma con la empresa que tiene que ver con la promotora la que tiene que ver con la administración que hubieron 300 millones por eso es que provoca eso entonces yo creo que aquí vamos a aceptar un precedente en este caso porque ya está bueno que se utilice y que los bomberos que eran los que venían utilizando y que eran los que estaban, son unos corruptos y se lo puedo demostrar a la faz del país que ya está bueno de esa sinvergüenzura que se venía y todavía se sigue dando y todavía se sigue dando porque son juez y parte y yo creo que la ley tiene que cambiar en este país y yo no descanso hasta que la ley cambie y se le dé garantía a todos los propietarios que compran y se aventuran a comprar un edificio, un apartamento, un edificio sin brindarle la debida seguridad sin brindarle porque también hay venta engañosa en este caso las estructuras no estaban acordes como debía ser y hay una serie de anormalidades que le venden esperanza a la persona y cuando se da cuenta ha comprado una serie de porquería que es lo que está vendiendo en el país este tipo de construcciones Yo siempre me he hecho una pregunta Lisbeca Irving ¿Qué pasaría si en Panamá se produce un sismo de magnitud de alta magnitud con estos edificios? Cuando estamos descubriendo situaciones como la que usted está denunciando cuando vemos lo que pasó en ese edificio allá en Costa del Este donde una familia entera prácticamente se fue abajo porque no resistió el impacto de un vehículo Si no tenía la seguridad Así es ¿Qué pasaría si aquí tenemos un sismo por encima de los 6, 7 y Panamá no escapa de eso? Panamá no es que está blindado a situaciones de esa naturaleza Gracias a Dios no ocurren pero por supuesto que puede Yo toco madera me persigno Yo le quiero manifestar En este caso porque yo desde el día número 6 entré al proceso a la investigación y yo fui designando peritos inmediatamente tanto para estructura ingeniero en estructura y ahí se demostró que la calidad la calidad en el informe está establecido dentro del expediente la calidad de material que utilizaron no había sido aprobado porque todo eso tiene que ir a la universidad tecnológica como debe ser no cumplieron con los requisitos el estándar que establece las paredes internas era una porquería no llenaban las varillas hasta arriba para el sostén ese es puro pura playbook pura ¿cómo que se le dice? las paredes independientes no cumplían con los requisitos entonces si hubiesen sido de concreto de bloque no sucede eso también se pudo determinar que las losas no llenaban la capacidad y lo informó en el informe de la universidad tecnológica demostraron que el espesor o la cantidad de fortalecimiento de la estructura de las losas no llenaban los requisitos no pasaban el análisis entonces yo creo que aquí estamos frente a una realidad que los empresarios han utilizado y han venido utilizando este tipo de artimaña de disminuir el producto para sacarle beneficio y entonces en ese sentido están ocasionando todo este tipo de situaciones que han puesto en peligro y no solamente en los dos pisos eso prácticamente se ha determinado que el cambio del sistema de tubería fueron todos los pisos de ese edificio entonces ellos muy salomónicamente hoy en día quieren meter el sistema eléctrico y metieron plantas aprobaron con el 30% el 50% de los propietarios que no habían comprado apartamentos claro hicieron la mayoría en la asamblea la mitad más uno y sin que los propietarios los reales propietarios que habían pagado estuvieran presentes entonces yo creo que aquí manipulan la justicia la abribonada como dice uno vulgarmente todos estos empresarios yo no voy a quedar y el equipo de abogados que estamos al frente de esto no vamos a quedar tranquilos hasta que no llevemos hasta las últimas consecuencias y que en Panamá se sienta un precedente para estos sinvergüenzas que vienen utilizando a los propietarios a las personas que tienen una aspiración a algo mejor y que tienen que pagarlo por muchos años y lo que compran es pura promoción engañosa que es lo que hacen estas promotoras y carísimo licenciado una pregunta usted mencionaba que estaban en este momento con los mandos medios y que iban a subir a los empresarios esto asumo que sí pero son sociedades anónimas cierto exactamente son sociedades anónimas como las puedo decir la sociedad de la ingeniería RM CELEXA que es seguridad GK que es la promotora y la otra es y hay dos empresas más que están involucradas en esto en ese cenario son como cinco empresas pero prácticamente empresarios que vamos a llegar hasta ellos y hasta las últimas consecuencias para que salgan responsables y ayer la fiscal fue clara en decir que esta es la primera parte que se define de 12 involucrados imputados y vamos a seguir con los representantes legales de cada una de estas empresas porque son ellos no puede ser que los mandos medios sean los responsables y que pasó con aquellas personas que firman que hacen responsables y que son los que se llevan el dinero de cada una de estas promociones y edificios que construyen bien Irving nos mantenemos en contacto hoy debe haber una decisión si mañana nos podemos volver a contactar para que nos expliques el resultado de esta decisión el fallo que se dé en el día de hoy te lo agradecería para mantener informada la población al respecto ¿le parece? nosotros